¡Vamos! Aquí estamos, hermanos Maguito Rivera Con Michael Dinsa Nuevamente, ah En la escena de Brothers ¡Oh! Así mismo es ¡Bonito! ¡Chapá, compañero! Yo soy sonero Y no lo niego Le canto al trabajo y al amor Le canto al trabajador Que hace posible mi canto Y hoy es libre y sin quebranto Lleno de dicha y amor Yo soy sonero también Y no lo niego Le canto al trabajo y al amor Le canto al trabajador Que hace posible mi canto Y hoy es libre y sin quebranto Lleno de dicha y amor Y hoy es libre y sin quebranto Y hoy es libre y sin quebranto Y hoy es libre y sin quebranto Que demostró que nuestro son Cubano es Sonero Sonero Y hoy es libre y sin quebranto Con de Arsenio Con sus seres Al mundo entero Demostró que nuestro son Cubano es Dame esa mano mi hermano Y canta conmigo ese son de alegría Sonero Que se le habla de a mí Son del guajillo Cubano Oye amadito Mira que rico suena este son Monduno Que bonito Óyelo ¡Oyelo! 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 ¡Oyelo soy! ¡Claro que sí! Y no te miento Cuando te canto Mi sentimiento Sencillamente te digo Cuando yo canto mi son Yo no te puedo explicar Lo que se siente por dentro Una mezcla de emoción Respeto y admiración Montones de sentimientos ¡Oye! ¡Oyelo soy! ¡Sí, sí! Y no te miento Y eso es lo que siento yo Cuando te canto Mi sentimiento Para cantar un montuno Mi corazón ha nacido Y hoy le dedico este canto A los que como yo Le regalan al que baila Toda la magia del sol ¡Ay, yo! ¡Están sonando! ¡Ya llegaron! ¡Debró del sol! ¡Oye mira todo el mundo que venga pa' la pista! ¡Acelera! El sabor sonero llegó ¡Oye lo ardí! ¡Sacimiento pa' tu corazón! ¡Ey! Ya llegó el sabor Escuchando Venimos representando la causa Con los soneros de hoy El sabor sonero llegó ¡Sacimiento pa' tu corazón! El sabor que tú esperabas De la música cubana La que bailes, la que voces Con atención yo canto un son ¡Vamos! Yo traigo H&P Pa' que la gente del mundo Baile con nuestro sabor Yo traigo H&P ¡Acel! Yo te traigo buena suerte Te doy la bendición Yo traigo H&P Hoy estamos renovando Besote en la gran escena Yo traigo H&P Señoras y señores Michael Díaz con Mayito Rivera Perfecta combinación H&H Yo traigo H&P Eso es lo que quiero ser Yo traigo H&P Y lo traigo otra vez Yo traigo H&P Yo traigo H&P ¡Cinco! Y lo traigo H&P Gracias.